Música Hey chicos gamers bienvenidos a un nuevo video del día de hoy les traigo una nueva noticia para NGP 1.1 oficial Y básicamente antes de empezar les quiero decir de que por favor chicos activen la campanita que estará apareciendo por la parte de la pantalla E igualmente estará a la parte del botón de suscribirse Y no olviden dejar una meta de 150 likes para que yo les esté traiendo más videos informativos El día de ayer se hizo muy tendencia y se hizo mucho mucho pero mucho de que hablar respecto a una imagen que encontraron de NGP Básicamente esta imagen decía de que el día de hoy lunes 16 de enero se iba a lanzar una nueva versión para NGP Básicamente esto es totalmente falso Realmente muchísimas personas se creyeron esto de que si el día de hoy se iba a salir una nueva versión De que si el día de hoy se iba a sacar la nueva versión De que hoy iba a salir la 0.17.1 La 1.1 oficial Y realmente chicos déjenme decirles de que esto es totalmente falso Básicamente muchísimas personas se pusieron a especular y muchísimas personas dijeron Bueno esto si se mira real no se que no se que Pero es que realmente si ustedes miran bien la fuente Realmente esta fuente, esta página no es una página oficial Como podríamos ver en vez de terminar en .com termina en .net Básicamente esto es como un blog, esto es como una simple página que la puede crear cualquiera Y puede poner lo que sean estas páginas Realmente chicos yo les digo que muchísimo cuidado con todo lo que ustedes miran Con todo lo que ustedes hacen Porque básicamente esto es totalmente falso Realmente no queda más que decir de que es falso De que esto no saldrá el día de hoy Realmente si, si esperamos una próxima versión pero no el día de hoy Básicamente la podríamos esperar en dos semanas, en tres semanas Pero realmente no el día de hoy ¿Por qué? Porque básicamente ha salido una nueva actualización Hace más eso de un mes, un mes y medio Y realmente los desarrolladores sacan versiones muy constantes Pero sacan las versiones cada dos, tres, cuatro o hasta veces hasta cada cinco meses No cada dos meses Ojo tengan mucho pero mucho cuidado Y cuando miren este tipo de cosas Revisen también las redes sociales de los desarrolladores Porque realmente no solo nosotros los creadores de contenido Damos información Sino que también los desarrolladores dan su punto de vista Dan un poquito de información en sus redes sociales Por decirlo Twitter Tomás Ocechi, Daniel Hotman Son uno de los desarrolladores que se la pasan más constante en sus Twitters Para dar dichas informaciones De cuando saldrán, de cuando estarán trabajando Y realmente esto está súper pero súper mega épico Déjame por la parte de la sección de los comentarios ¿Cuándo crees tú que saldrá otra versión? Por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós No se olviden de seguirme en mi Twitter Activar la campanita Que ahí es donde estoy más activo Para todos ustedes Y así ustedes pueden saber las actualizaciones El próximo video que os voy a estar subiendo Porque ahí es donde estoy más activo